La Comisión de Agua de Tepeji continúa con los trabajos de ampliación de drenaje sanitario, pluvial y red de agua potable en la avenida Melchor Ocampo. Personal integrante del área de proyectos y cuadrillas de campo realizan estas labores en la tercera y última etapa que beneficia a las familias de esta zona centro del municipio. El titular del organismo operador de agua Omar Bravo Bárcenas ha mantenido supervisiones constantes para verificar que se cumpla con la calidad y los tiempos de esta obra, reconociendo el compromiso y empeño que ha puesto el personal demostrando su compromiso con Tepeji. Cabe señalar que actualmente se utilizan materiales de mayor calidad a los utilizados años atrás, lo que permitirá mayor durabilidad de estas redes de drenaje y agua potable.